Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 3, mi nombre es Atox Y... vale, lo primero, antes... que no sé si lo hice No, no compré munición, como era de esperar Vale, no hay nada para vender, perfecto Vale, tenemos varias opciones después de haber avanzado un poquito la historia Odemo O, escopeta es verdad, también, tampoco me acordaba Odemo, o buscar reliquias O desbloquear zonas nuevas Ah, no, 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 hacemos la misión en la aldeaman aquí, los pobres que están ahí Ah, que nos atacan y todo eso Mmm... venga, vamos a ir a la aldeaman aquí un momentito Espera, voy a hacer viaje rápido de aquí, ¿verdad? Sí, vamos a hacer esta misión y ya vamos a hacer otras cosillas Ok Me voy a liar escopetazos con todo el que aparezca A ver A ver qué le pasa a este ¿Qué ocurre, amigo? ¿Qué ha pasado? Vas se prepara para atacar nuestra aldea Ahora mismo está reuniendo armas Mis amigos están en apuros ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP Vas pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas Eso es bueno Ah, gracias Qué simpático Ah, gracias Qué simpático Ah, gracias Hombre, por favor Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla Apaga la alarma primero ¿Vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal Roba los explosivos Y luego destruye las armas El aserradero de la jungla Apaga la alarma, ¿vale? O sea que es como un campamento lo que tengo Suerte Aguando la fiesta O sea que es un campamento donde tengo que correr No me lo marcan como un campamento, en verdad Pero bueno, por lo menos tenemos a una Podemos ir a una zona de De esto, de De hecho, mira, vamos a coger un coche Que debería de haber uno por aquí Debería, digo Tapires No nos hacían falta ya, ¿no? Vamos a ir a este campamento Y de este campamento vamos a ir aquí ¿Vale? Aunque el campamento interesa, en verdad Interesa antes quitarla Bueno, pero me voy a Me voy a Me voy a poner ya al tema Porque aquí estamos perdiendo el tiempo Y estoy yendo Bien, estoy yendo por el sur Y es para el sur Aunque no hay ningún coche por aquí, ¿no? O sea No, no hay coche por aquí Nada Va mandando ¿Qué coño? ¿Algo por ahí? Nada Está lejos, ¿verdad? Que yo digo lo de ir andando muy rápido Ah, mira, hay un cochecito allí Aquí ¿El movimiento o es? Lo de las herramientas Supongo que las podemos comprar ¡Alto! ¡Alto el vehículo! Lo siento, misión oficial ¡Todo, todo papado! ¡Hala, señores! Gracias, ¿eh? Un saludo A ver, espérate Lo que no quiero ¡Ay, ay! ¡Ay! Cuidado, amigo ¡Ay! ¡Oh, es que me conduzco! Me cae, güey Vale, vamos a marcar A donde queremos ir No sé si ir antes Aunque no va a servir de mucho Si no tenemos mapa Aunque el minimapa Sí sigue siempre activo, ¿no? Eso es lo que no tengo No El minimapa es caca ¿Qué coño ha sido eso? Vale, eso es el campamento Ese humo que hemos visto ¿Vale? Y si seguimos por aquí Deberíamos de llegar a la torre de radio Sin problema Digo, vamos, supongo Vale, perfecto Este camino Un camino sin problema Como la seda Perfecto, ¿veis? Ojo, eh Ojo con la... No es una cueva, ¿verdad? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ah, es una piedra ¡Oh! Vale, da igual Vamos a seguir Voy a la cerradera Ahora voy Vamos a... Antes a sacar esto, tío Vale Uf, me he quedado un poco lejos, ¿eh? Pero este camino me parece Que me va a costar hacerlo En coche Es por aquí, ¿verdad? Sí ¿Eh? Elia que necona Rojas ¿No? Percepción mejorada Eso... Eso sí que creo que me puede interesar, ¿eh? A ver... No tengo... Vale, tengo la... ¿Te permite? Ah, mediante su olor y ver explosivos Veis, esa se interesa más Eso es lo que yo decía Que debería de poderse crear Me ha saltado Nada, si no hay lianas o cuerdas Cualquier salto es inútil Esto en Skyrim me lo hubiera saltado yo Veinte veces ya Vale, no pasa nada Vale ¿Qué coño ha sido ese? A ver, pájaro ¿Puedo darle un tiro? Se la pela bastante, ¿eh? Vale, va ¿Para qué vamos a gastar más balas, no? Vale Vamos a entrar en la... Vale En la torre... Aquí Por favor A ver, amigo Vale Otras veces me dejaba saltar Ahora no me ha dejado saltar Qué miedo me da cada vez que subimos a una de estas torres De hecho, los buitres están rondando esta zona No por casualidad O sea, que saben... Porque saben que más de uno aquí Y no lo ha contado, ¿eh? Vale, por aquí Que sí, el aserradero Qué pesados son, ¿eh? Ah, ah, ah No sé ni cómo no me he caído Madre mía Eh, eh Eh, eso Otra Una plena Creo que he cogido el camino más complicado que podía coger, ¿eh? Para subir Esperamos que... No pasa nada ¿El tirón? Bueno, vale Venga Venga, algo más Aquí Esta ya es la escalera Cuidado No es por aquí Es por dentro Siempre es por dentro ¡Eh! Vale, claro ¿Eh? Ahora Venga Un momentito Que quiero asegurarme que vale Va todo bien Venga, ya está listo esto Ahí mi... ¿Dónde está? Ah, aquí está mi tesoro Ficha de póker Ficha de póker ¡Ay, Dios! Ahora Venga Ahora, quitamos el repetidor O como lo quieran llamar Yo qué sé Y esto Sincronizado a la atalaya De que diga Conectado a la radio La torre Ahí está el arcerradero Al que tenemos que ir Supongo Vamos Vale Lo que sí Esta zona No sé si se considera De amanaki o no ¡Uh! Estos son tigres, ¿verdad? Aquí tenemos búfalos Que no me interesa Y cabras me interesan, ¿eh? Matar alguna que otra Pero nosotros ¿Dónde estamos nosotros? Aquí, ¿no? Estamos justo al lado de las cabras Al sudeste Que es Por allí ¡Ay! Tengo puntos de habilidad Verdad, mira Tengo tres Lo vi al final Al terminar el anterior vídeo Como siempre se me olvida No puedo, ¿no? Vale, perfecto Perfecto, vale Esto está ¿Esto qué es? Esto siempre viene Vale, no puedo aprender más de aquí Cosa que viene muy bien, en verdad Que te vayas limitando poquito a poco Esto no me interesa Dispararlos desde la cadera Esto me interesa Ejecuciones desde el aire Y aquí la araña Es cuando los cuerpos Venga, esto viene bien A ver, mantén Mantén rápidamente Izquierda para atrás, ¿vale? Para girarte y moverte hacia atrás En cuanto vaya a matar a alguien Se me va a olvidar, seguro Pero viene bien Por ejemplo Que si decidimos Arco recurvo Mola un montón Si decidimos A ver, suroeste Para allá Por aquí tiene que haber cabras Lo que estaba yo diciendo ¿Esos son las cabras? Sí, eso son las cabras ¡No! No le tienes piedras a las cabras Venga, ¿qué coño? Que si decidimos Por ejemplo No me la... ¿En serio? ¿En serio, cabra? ¿En serio? Madre mía Voy a quitarle la pila Esta Aquí Bueno Como iba diciendo Si decidimos Eh... ¿Eso es otra cabra? Bueno Como estaba diciendo Llevo diciendo Desde hace tres horas Eh... Que puede ser bien decidir Decir Vamos a estar Subiendo niveles de experiencia Hasta que podamos Conseguir todas las habilidades Y solo entonces Avanzamos más en la historia ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Cambio de arma Joder ¡Ah! ¡Oh! Esta no se la he pensado dos veces ¡Ah! Gracias, me encanta Así... Vale, bolsas de ganadas sencillas No Había más recetas que me interesaban Y para eso necesito Puede que incluso cuatro necesitemos No me acuerdo ahora mismo, eh Vale, vamos a mirar Que aquí hay un tesorico No Fuera, ¿no? Siempre está fuera Jarra de porcelana ¡Uh! Eso tiene que haber dinero, eh Vale Tiene que haber otra cabra ahí también Un quad Perfecto Venga Una cabrilla Eh... Ah, vale Es para coger esta Esta de esto Ahí está la cabra De hecho, ahí... ¡Uh! Tengo... Puedo lanzar una granada Y que le den por culo a las cabras A ver qué botón era para lanzar granada Ahí está Estoy gastando... ¿Se estáis dando cuenta La de munición que estoy gastando Para unas puñeteras cabras? Porque yo no... No, la munición es fácil ¡Eh! Joder Qué torpe soy Bueno, vale Me he quedado de munición por... ¡Ay! Venga, da igual Es lo de menos Ahora vamos a ir a un campamento Me parece que lo vamos a liberar ahora De hecho Si queremos, vamos Y... Vamos a comprar más munición Hombre, es que son dos cosas que conviene hacer Una detrás de la otra, eh Primero ir a la torre de radio Y luego liberar el campamento A ver... Cartera, nada Pistolera, menos Era de las cosas que menos me interesaban, en verdad Dingos es lo que me interesa, sobre todo Leopardo ¿Veis? Objetos lanzables Granadas y cócteles molotov O para explosivos C4 y minas Las dos cosas, ¿no? Y el carcaj, ¿no? También puede ser Vale, correcto ¿Veis? El reforzado tapires ¡Maya, por Dios! Mira, pues mira Perfecto Creamos este Y creamos este ¿No? Porque el de munición era jabalí ¡Ah! Me acuerdo Maravilla Vale, perfecto Y ahora leopardo Ojo con los leopardos, eh Vale Esto... Jabalí Vale, más o menos Me voy a seguir acordando De lo que me hace falta Vale, aquí tenemos una a la delta Ahí tenemos una de estos De suministro Que no creo que vaya a hacer Aunque creo que Las que hace Por favor Vale Esto ya no hace falta Si vamos a ir a esta Jardín de los mosquitos Me gustaría saber ¿Eso es un dragón de cómodo? ¿Aquí en medio? Sí Allá Hijo de puta, eh ¿Cómo aguanta? Ojo, ojo Que viene Ah, no Ya se ha muerto ¿Qué es eso del fondo? ¿Otro, no? ¿Viene o no viene? No viene Pero es que es Dragón de cómodo más raro, ¿no? O sea Más raro, ¿no? Que verde Bueno, pues nada Yo me la llevo ¿Vale? Y de ese paso ¿Vale? ¿Eso qué es? No me fío de nada Que esté en el suelo Oh Vale, ya sé Venga Ya que estamos Estos no suelen tener mucho Nada Los ponen para Pero no Vale ¿A dónde hay que ir? Venga, vamos a hacerla ¿Por qué no? ¿A dónde hay que ir? Ah, vale Oh Madre mía Hay un minuto O sea, que esto Que esto va a ser largo, eh Y como no lo termino Oh Joder Menos mal que soy Fernando Alonso Me llamaban Fernando Alonso Es casi más chico que yo Creo, eh No lo sé Más o menos de mi Más o menos de mi edad Puede ser Venga Me estoy pasando Pero tres pueblos Me parece a mí, eh Oh Oh Uy, perdone, caballero, eh Médico en acción Me llaman Dios Venga 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 Mierda No, no Muévete Muévete No No hay un modo de Que se ha quedado atascado Ah, lo vamos a tener que repetir Ha sido un modo de empujarlo, ¿no? Nada, no me dejan, tío Nada, hemos perdido ¿Quién viene? Venga Vamos a intentarlo, eh Como dicho Espera, cabrón ¡Al lío! Vámonos Venga, esta vez Esta vez va bien, eh Oh, oh, oh Que me salgo del camino, eh Estarán otra vez mis amigos Ahí para atrás ¡Ah! Madre mía Madre mía ¿Cómo voy, eh? Madre mía Esto no va a acabar bien, eh Madre mía Vale, vale ¡Ah! Mira al frente Vale, no ha pasado nada He estado dentro de mis planes ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tío, me estoy metiendo en la carrera Que no vea, eh ¡Oh! Los malos Cuidado con los malos ¡Oh! 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 Me han visto en poder Venga, venga Que ya estoy ahí Que ya estoy ahí Que no se vaya a morir nadie, eh No me da tiempo No me da tiempo Que hay que subir ¡Oh! ¿Lo veis? ¿Dónde? ¿Dónde es? Que no lo veo Ahí Que no, que me deje Vale, ya, por Dios Nada, que no lo consigo, oye Una vez más Venga Es que es muy Trepidante ¡Ah! He empezado con el R1 Ya pulsado Para correr más Venga, eh Esta es la buena, eh Esta es la buena La tercera Ya sabéis Que va a la vencida La primera fue injusta, eh Porque la primera Me hubiera dado tiempo Creo Yo creo que no, en verdad Pero bueno Pero me hubiera dado Yo creo que me hubiera dado tiempo ¡Oh! ¡Oh! Venga, va bien No, va bien, va bien, va bien, eh Venga, 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 venga ¡No, no, no! ¡Vámonos! Sabéis por qué no me gustan Los juegos de guerrera, ¿verdad? No hace falta decirlo, vamos ¡Ah! Inmersión total ¡Ay! ¿Qué digo? Venga, venga Corre, corre ¡Oh! ¿Se la has cacharrado al motor? Esto no corre más, eh ¡Ahora! Tío, se bugea, tío ¡Uf! Lo que me faltaba Señores Esperarse No, esto ¡Oh! ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¡Ah, que me matan! ¡Me han matado! ¡Me han matado! Venga, este es el último intento Lo prometo, eh O sea que nos gusta Bueno, os encanta verme fracasar ¿Para qué no os vamos a mentir? Pero cuando es contrarreloj No, es lo mismo Lo divertido es verlo Cuando ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Cuando me escogorcio y cosas así Cuando me muero, vamos Vale, 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 vale Venga, tú puedes Tú puedes una ¡Ajá! Joder, nunca me acuerdo de que está Nunca me acuerdo de que está ahí El puto Pues ya está, ya no lo consigo El puñetero puente, tío Es que parece que no está Me va a ir la primera Me estaba saliendo bien, tío Esto no es justo, eh No, ya no me da tiempo ¡Oh! 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 ¡Doble combo! Tío No hay otro camino más fácil, tío Es que me hacen venir por aquí Llegar hasta aquí Saltar ¿Lo veis? Hombre, en verdad no habría que saltar Una más Caguin Vamos Es que Ya sabes No le puedo decir que no Un poco de dinero y experiencia Iba a decir que gratis Pero gratis no es Y fácil de conseguir Tampoco Dios mío, es que esto se va O sea O sea, digo yo O sea, esta moto lleva ahí parada Llevará parada, yo que sé Una semana, por lo menos O más Por... A ver Despacio, despacio No, no tan despacio O sea, me refiero Esta moto lleva ahí parada Una semana, por lo menos ¿Qué prisas tienen ahora Que tengo que estar allí en un minuto? Que me den la cosa Cojo la bolsa Y me la llevo andando Y yo les llevo encantado Las medicinas Pero así No Así no ayuda Por cierto Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Si no la lio aquí Esta es la buena Me cae Ya la he liado Venga, tú puedes Tú puedes Ya estoy ahí 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 Que llego Que llego Venga A la primera ¿Cómo te ha quedado, amigo? Oye, que a lo mismo Se han movido un poquillo las cosas ¿Eh? ¿Qué has hecho? Ah, que vienen los otros, ¿verdad? No Vale, pues ahora ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde estamos? ¡Uh! Yo estoy en la otra punta, tío Bueno, pues ya que estamos Vamos a pillar este ¡Uh! ¡Jabalíes! ¡Uh! Me llaman Vale Pues vamos a Aquí Gasolinera Vista de norte Vamos a ver Si podemos liberar Ese campamentillo Que nos va a hacer falta Ya ir Ir renovando las Vamos a hacer una cosa Si aquí quizás No sea lo más Así Un pollo Tío, los jabalíes Me interesa Ahí un montón, ¿eh? Matarlos Cuando los encuentre Vamos, ahora mismo No he visto ninguno Pero estamos en la zona A ver ¿Eh? Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí se lo puedo matar Fácilmente Fácilmente Entre comillas, ¿no? Porque No me han visto, ¿no? Eso que son Vale Vale Las alarmas Las alarmas Hay dos formas De desactivarlas O desactivamos una O sea O les disparamos O dispara No, no le dan la cabeza De verdad Que no tendría que haber hecho eso Porque estoy Bastante lejos Oh, un jabalí Ahora te vente para acá Vente para acá, corre No Ay, no, que no se muere Vaya por Vaya por Dios Bueno, como estaba diciendo O O las desactivamos manualmente Con lo cual Desactivamos todas las alarmas O ¿Qué coño es eso? O les disparamos A las alarmas Y las destruimos Pero para eso Hay que hacerlo Una a una A ver Por favor Mira, podemos aprovechar Y el nuevo juguetito Que hemos conseguido Que No sé si es nuevo o no Pero vamos a usar una ¿Vale? Aquí Es que en verdad Solo puedo Es una jodienda, ¿eh? Solo puedo llevar De hecho Una Una de ellas Debería ser la de curación ¿Eh? No es por nada ¿Se puede? Ya ¿Se puede? No No Vale, a prender No, estas no se pueden Ah, no se puede Si narra ninguna Tiene que ser por cojones Así ¿Eh? Percepción mejorada Vale, ¿veis? Ya los estamos viendo Esto viene muy bien Los El problema es que no los vemos ¿Pero qué ha dicho? Tenemos que intentar Subir ahí arriba O aquí Vale Vale O subir a una posición elevada Y con el francotirador Aquí no se puede subir, ¿verdad? No Y con el francotirador Como digo Desde aquí se puede ¿Qué dice? ¿Han visto? Ah, es los rackeados Que están ahí Vale Perfecto ¿No? No me ha visto ¿Qué dices, loco? Pero no me han visto, ¿eh? Ahora sí Bueno, ahora no ¡Ja! No me han detectado, ¿no? Gracias otra vez a los rackeados Eso sí A ver 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Vale, ya No había muchos, ¿eh? De todos modos A 34 puestos liberados ¿Me dijisteis? No me acuerdo quién fue Oh Podemos matar con estos jabalíes Porque me divertiría un montón No Hay una nueva liga de carreras ¿En serio? Liga de carreras Suelta, ¿eh? Vale, amigo Yo Nah Nah Y lo sabes Vale, vamos a... A este Qué porquería, ¿no? Vale, ¿ha quedado alguien por aquí? ¿Qué te pasa? Muy poquita gente había aquí, ¿eh? Vale, munición Me encanta Las llaves de alguien Y las coge así porque Das por hecho que tienen X valor Vale ¿Dónde está el objeto? ¿El tesoro? ¿Por dentro? Ah, que había para escalar Ni me he fijado, ¿eh? Ni me he dado cuenta Este símbolo de... Ah, de datos, vale, sí Es aquí donde... Vale, pues aquí es donde conseguimos No No empezamos Me quitas ese rifle Que me ha costado un dinerillo tunearlo, ¿sabes? Gracias Eh, espérate Qué filosofía más bonita Vale, pues cogemos esto Las balas, precisamente Así que ya no tengo nada que temer Cogemos el ordenador Tarjeta de memoria, más bien Setas alucinógenas, también Ok Fórmula del crack Perdona Eso tiene que ver con... Eh... Algo Con... Con algo Oh ¿Con qué? No sé Lo leí antes en la... En la de esto Aquí ¿Veis? Fórmula del crack Vale Fórmula de la cocaína Fórmula de la... ¡Joder! Pues nada Vale, vamos a comprar Lo primero Vender Eh... Vale Eh... Perfecto Vamos Munición ¿Por qué comprar cócteles molotov? Porque... Ah, porque me han dado Vale Eh... Vale Vamos a ver el tema de armas especiales Reparación Esto hay que equiparlo No, ya lo... Equipar Hay que llevarlo de verdad Es que es una tontería, eh Me parece Lo he comprado No sé por qué, por cierto Vamos a probar el arco, ¿no? Yo soy todo un experto En arquería Voy a personalizar Mira Mira de francotirador ¿No? Mejor Aunque la verdad Teniendo un... Tiene mucho más daño Que un rifle normal ¿No? Si no me equivoco Mira de punto rojo Prefiero esto, tío Vale Vamos a probarlo Un ratete Oh Un guiri con pasta Vale Vamos a quitarnos la escopeta Me gusta llevar escopeta Pero vamos a... De las armas que llevo Me resulta el más prescindible Vale Ya nos podemos ir De aquí Vamos a cazar un poquito, hombre Oh A ver Esa es la mira... ¿La mira aumentada? ¿En serio? Vale Para coger una flecha Suelta re uno Para disparar A ver Ah, vale, vale, vale ¿En serio? Eh, eh, eh Oye, mi flecha Esto es sin munición, ¿no? No... Claro, es que no he comprado Es que no he comprado munición Es que soy un poco tonto Pero vamos Que suele pasar Lo sabéis Venga, vamos Cojones Ala, tío Diez flechas, venga La verdad es que no vale la pena, eh Llevar un arco recurvo Ni... Ni cualquier tipo de arco Si tienes un rifle francotirador Con silenciador Pero bueno Oye Más 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 Venga, ¿por qué no? Voy a matar Voy a matar a sus amigos Voy a matar a toda su familia Y después lo mato a él Por cierto Antes de... Antes que nada Hombre, el daño que hace En teoría es mayor, ¿no? El arco que... Que el rifle Es que no lo... Es que no lo he visto Espérate Vamos a darle... Vamos a darle un pequeño vistacillo En el manual ¿No se podía ver? No Eh... ¿Dónde...? Mochila No No O sí, aquí Sí No sé si aquí vamos a tener... Joder A ver A ver A ver Arco recurvo No vienen los datos... Las estadísticas Vamos Eso es lo que yo creo que es No Vuelve a hacer una roca Eso sí No Es otra roca Madre mía, ¿eh? No ¿Qué diferencia hay entre un jabalí Y una roca? No lo... No me preguntéis por qué No lo sé Pues no quiero jabalíes, tío Me hacían falta para muchas cosas Importantes, ¿eh? O por lo menos alguna Que otra importante, sí Estoy en la zona, tío Es que no... Ah, bueno Por arriba, vale Todavía puedo moverme Un poco más al norte Para encontrarlo A ver Sé que dije que no me iba a parar A conseguir tesoros Pero, coño También dije que si los tenía huevos Los cogía Coño Que dinero Vale O un pájaro Nada, ¿no? No veo No estoy escuchando De hecho he escuchado Uno por aquí Y otro Por ahí Venga El cazador se agazapa En la jungla Coño Lo tengo al lado, ¿verdad? Míralo Ahí hay uno Por ahí he escuchado Otro Pero te lo voy a marcar Antes, como siempre Esa es otra roca ¡Eh! Ahí lo está Ahí está Tengo otro Por aquí Juraría que he escuchado Uno Pero no Oh, de una No Ven para acá Ven para acá Ven para acá, gordito Me cago ¿Cómo se hace para Envainar? O sea, guardar Otra vez El... ¿Cambiando de arma quizá? No ¿Cómo hago, tío? Lo usaría guardar en la flecha Ahora Cago en Eso es lo malo del arco ¿Veis? ¡Ah! ¡Judir! Que se ha cabreado Que se ha cabreado ¡No! ¡No! ¿No veis? ¡Pero que cojo las armas! ¡Judir! Esto es lo que pasa Cuando no te aprendes los controles Ya lo he dicho Bueno, por lo menos Me han matado Y el de jabalí Y el otro, por favor ¿Dónde está el otro? ¿Dónde? Aquí estaba uno Y el otro está Madre ¿Cómo puedo haber perdido Un bicho de que pesa Por lo menos 30 kilos? Vale, este era uno Me ha atacado Y estaba por... ¿En serio lo he perdido, eh? Tío Por favor Ahí está Menos más que brillan En la oscuridad, eh ¡Joder! Bueno, no es en la oscuridad Vale, ya lo sé ¡Qué asco! Venga, dime que... ¿Puedo hacer algo? ¿Bolsa de munición? ¡Oh! Esto me interesa Perfecto Y la segunda De búfalos Búfalos tengo cerca también, eh Vale Lo del soplete de acetileno ese Me lo voy a pensar, eh Porque a lo mejor es... A lo mejor es importante, eh Y que no tenga estos aumentos De verdad No sé cómo funcionan Este tipo de miras, eh Lo digo desde ya ¿Puedo recuperar la flecha, verdad? Ah, la he cogido Automáticamente, vale No me parece... ¡Ugh! Me parece que el arco recurvo No va a estar entre nuestros arsenales El problema es que esto No los mata de un golpe O sí ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando, pequeñín? ¡Uy, coño! Que es verdad Que estaba sin respirar Nada de igual ¡Uy! Un montón, eh Eso, eso Muy bien, bien Estoy escuchando más, eh Ahí hay otro Vale Ahora vamos a poner Vamos a coger los zoos Que hemos quitado Que el jabalí hacía falta Un montón, eh Por lo menos que yo recuerde Vale, hay otro por ese Lo marcamos antes Luego, una cosa buena que tiene Es que las armas con mirillas También te sirven para Marcar objetivos Estaba aquí, ¿no? ¿Por aquí, cerca? No, siempre me equivoco Le doy arriba creyendo que es la... No Por favor Buena Venga, ya muérete Anda Oh No se quiere morir No ¡No! ¿Vale? Venga, el otro El otro, por favor Vale Depósito de combustible ¡Eh! Vale, no El otro que he matado, tío Pues que impos... Increíble, eh Los pierdo de vista Pero ahí está Enseguida Venga Me hace falta más, ¿no? Algo más Alguna más Joder Si que hay... Si que se ha ido lejos el puto cerdo Perdón No es un cerdo Míralo, míralo Ah, no Es un cerdo de verdad Vale, vale, vale Va a ver... Nada, ¿no? No, por aquí no hay nada Vale, supongo que si vamos un poco para allá Encontraremos algunos más Supongo Pero no me hagan mucho caso Pero siempre pasa lo mismo, ¿eh? Detrás de una... Uy, Dios Siempre me equivoco ¿Qué? ¿Qué coño era? ¿Eso es lo que yo creo que es? ¿O era otro jabalí? Vamos a ver, espérate Oh Eso es lo que yo creo que es ¡Jugir! Ah, no Vale, sí Queda confirmado que por aquí no te dejan subir Porque no les da la gana ¿Cómo sube esta montaña? ¿Qué me pare... Me parecía Juraría Yo diría que Era un guepardo, ¿eh? O lo mismo era Lo mismo Nada, no, no Esto no es Skyrim Está claro que aquí estas cosas no... No se pueden hacer, ¿eh? Vamos, se pueden Pero a medias Dios, ¿qué es que estoy haciendo? Hay un tesoro aquí Oh Hay un tesoro oculto Oh, pues sí Vale, ya está Munición de... Ah Munición de pistola Vale Muy bien ¿Sabéis que estoy dando una vuelta muy... Absurdamente tonta, ¿verdad? Por cierto ¿Qué es lo que me tengo marcado? ¿El aserradero o la misión de caza? La misión de caza, vale Vamos para allá Vale, ahora que por lo menos tengo una bolsa de munición sencilla Puedo llevar un poco más de munición Con lo que se va a notar... Oh, no Estoy cerca ya, ¿no? Relativamente Con lo que ya deberíamos de... Oh, un francotirador ¿Ese es mi objetivo? No Mi objetivo es aquel No Ninguno de estos tres Vale Estos no me han visto Si no me han visto es de casualidad Está complicado Uno ¿Hay un qué? Vale Dos Vale Es ese otro, ¿verdad? Vale Tampoco Oh, mierda Oh, 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 oh Problema Vale, da igual, ¿eh? No dicen nada de que tengamos que hacerlo en sigilo Venga, me deja de rollo No Venga, bueno Joder Venga, ya A ver Estoy cerca, ¿no? Me han dejado... ¿Dónde es? ¿Por qué ya no me la marcan? Ah, estoy justo ahí A ver, vamos a ver si los puedo marcar a todos Aquí hay otro, ¿eh? A mí no me engañas Aquí hay otro ¿Se está comiendo? Parece que está comiendo, ¿no? Ah, ¿puedo hacer fotos? ¡Ah! Claro, es una cámara ¡Ah! ¡Qué cosas, eh! Ahí está el otro Vale, debería de... Antes lo hice bien, ¿eh? Antes mate primero a los dos francotiradores Y eso... Fue bastante... Fue bastante bien El problema es que el otro francotirador también O sea que como no me oculte Como no me oculte Vamos a tener problemas No, este no lo veo Y este en cuanto lo mate El otro me va a ver Venga Vale, ya lo hemos liado Ya lo hemos liado Ya lo hemos liado Ya lo hemos liado ¡No, no, no, no! Vale Vamos a equiparnos rápido esto He hecho equipar esto Es que como me acerca un tío Con un francotirador Que tiene una buntería tan sobrehumana Vale, uno menos Ahora tú ¡Oh! Venga, vamos a matar a este O intentarlo ¡Ah, que te he dado! ¡Qué, pero! Nada, hombre Pues no te doy ¡Hola! ¿Me ha visto? ¿Me tiene localizado? No, no No, sí Vale, tenemos un problema, ¿eh? O voy corriendo a los Rambo Haciendo ese, eso sí Se está alejando ¿Será, cabrón? ¡Ve para acá, anda! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Oh! ¡Venga, aquí te rajo! Y ya está A lo justo, pero ya está Venga, venga ¿Qué ha hecho? ¡Oh! Espérate Esto es el que lleva a él, ¿no? ¡Uh! Este es de los buenos, eh Me parece a mí Vale, el arco Recurvo Ahí se... No, 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 no Me quedo con este Espérate Pero por favor Déjame Registrarlo Ahora Vale Vamos, no sé si es bueno o no, eh Pero este sí tiene Este sí tiene más aumentos, ¿verdad? Ah, que no tiene ni un solo aumento Anda que te den Voy a coger el arco, anda Que es mío Y este es igual, ¿no? ¿Es el mismo? No, este es el mismo que yo tengo ahora mismo Hombre, lo mismo a ese A ese que acabo de... Que tiene... Que tenía el tío Le ponemos el... La mirilla ampliada Y... Cambia la cosa, ¿sabéis, no? Vale, estoy cogiendo por lo menos mucha munición Vale Pues... ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de irnos de aquí A ver Había un animal por aquí A ver Algún de estos más me interesaría No sé No me acuerdo para qué Pero me interesa ¿Para lo de las jeringas, puede ser? No, el leopardo Cohete Dingo Explosivo Leopardo La bolsa de munición Búfalo Búfalo ¿De búfalo tengo una? ¿O...? ¿De uno que me ha dado al principio? Puede ser Nope ¿El carcaj puede ser? Tapir, nada Entonces el que es javelilla No me hace falta de momento, ¿no? Tiburón Joder A ver, mochila Dingo Y esto ya hemos dicho que no Vale, pues no tengo ni idea Javelis, por lo visto, no me hace falta más Salvo para lo que ya... Ay, me he equivocado Me he vuelto aquí Es que estoy... ¿Veis esto de aquí? Pues estoy con... Que estos son accesos rápidos Que es lo que deberían de ser ¿Vale? En vez de usar esto para, por ejemplo Eh... Ah, vale, perfecto O sea que me deberían de permitir usar la cruceta Como acceso rápido para armas Que es lo que se ha hecho de toda la vida No para varias acciones estúpidas Como... Eh... Una piedra O la cámara La cámara se podría haber puesto perfectamente Con cualquier otro... Otra cosa, yo que sé Ahora mismo Pero esto así no me convence Por ejemplo, esto podría haber sido para la cámara Que no está mal Y yo que sé En fin ¿Dónde estoy, por cierto? Una catarata ahí, tiene que haber algo ¿Qué? Me estás engañando, Ubisoft, eh Vale, no pasa nada Vamos a ir a... Yo que sé ¿Habrá tiburones por aquí? No creo, ¿no? A ver, aquí hay A ver, sube... Sube... Jason Que acabo de hacer una tontería A ver, a ver Jason Jason Joder Vale Ahí está, coño Lo que quería coger esto Oh, eso tiene que ser bueno, ¿veis? Y ahí hay otro, por cierto Bastante cerquita de la orilla Aquí Collar de dientes de tiburón Vale Vale, pues como digo Ahora mismo teníamos que ir a un sitio Pero no me acuerdo de dónde Eh... Eh... Uh, búfalos Vamos a matar unos búfalos Que creo que era el objeto que más nos interesaba Creo que vamos a liberar ese campamento Y lo vamos a dejar ¿Vale? Y ya tenemos esta zona Porque normalmente por cada zona del mapa Por cada torre de radio Hay uno o dos campamentos Con las armas que llevamos No sé yo, eh Si va a ser buena idea Matar búfalo No, otra vez No me convencen los aumentos de este arma, eh Vale Uy, espera que no me acordaba Vamos a ver ¿Qué pasa, hombre? Joder Uy, otra vez Otra vez, me he olvidado Ay, que no tengo ¿Qué haces? ¡Oh, que le agafo una piedra! ¡Ay, Dios! ¡Qué torpe soy! ¡En serio! Nada para nada En verdad esto Pero bueno Vamos, algo de munición consigo ¡No! Dame ¡Ay! Vale ¡Oh! Este ya está Vale, pues nada Vamos a equiparnos este Esto Eso es lo que yo quería Y ya que estamos Vamos a coger esto J de diamantes ¿En serio? ¡Naipes, tío! No tiene ningún sentido Aquí hay algo Una reliquia Mmm Y pollos Me encantan los pollos Pollos, eh He dicho pollos Cabras también Vale, estaba buscando búfalos Pero se me ha ido el santo al cielo Eso no es un búfalo Hola ¡Venga ya! ¡Me cago en! ¡Me cago en! Me ha matado Mmm Vale, pues espérate Vamos a repetir esto Pero vamos a hacerlo bien De hecho El tigre ni me interesa matarlo La verdad Porque no tengo ninguna piel Que me sirva ¿Sabéis? Mmm Ninguna receta que requiera Piel de tigre Merecieron Así que vamos a buscar Algún búfalillo Que creo que me hacían falta dos Así que son duros, eh También Joder Nada más que encuentro ¡Dios! Hasta que no sea el final del juego No me acostumbraré A no darle a A A A eso Ya me habéis entendido ¡Oh! ¡Me cago en! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Si por lo menos te puedo usar en el juego Cuando estás Cambiando de arma No sería todo tan frenético ¿Sabéis, no? Y me ayudaría un montón La verdad A tú Vale Relos de pulsera digital Y por aquí no veo yo De esto, eh Aquí quizás No Algún búfalillo por aquí Que quiera ser cazado Por favor Estoy justo en la zona A ver, vamos Aquí No 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 Me lo voy a encontrar De bruces Veréis Ya el aserradero Son dos Son más ¿Son más? Vamos a por ellos ¿Por qué no? Vamos a matarlas a cuchillo Venga, tú puedes Venga Venga ¿Y a qué coño huele a mí? A muerte Uno Y dos Dos menos Muy fácil Y por lo menos Mirad Algo de munición gratis consigo Que viene muy bien Venga Pero Pero un búfalo O dos Mayormente Dos Me vendrían muy bien Vale Pero no va a haber búfalos ¿Verdad? ¿Verdad que no? Claro que no El puente este Le tengo manía a este puente Nada Pues nada No No, no voy a saltar Me lo estaba pensando Y digo Pero no Por aquí sí puedo ir ¿No? Mejor Que no sé tampoco A dónde estoy yendo O sea Y tenía el puente ahí al lado Por cierto Y podría haber cruzado Por el puente Pero ese puente Me ha dado mucho Muchos disgustos Vamos a ver Eh Ah, ya estoy Ya estoy Ya tomado por culo De la zona de los búfalos Vamos, es que no Ya me diré Joder Pues nada Lo vamos a dejar ya Vamos a ir Que debería de quitarme esto Estamos ya muy lejos Ey Aquí hay un mensaje Vamos a cogerlo Jabalíes Nada Sube Venga ya Hombre Por favor Venga Nada No puedo Ven Que suenan Como si fueran Vale Ya Bueno Pues mira Por lo menos Mata uno Y a ver si puedo Mato a otro Por lo menos que no tengo No tengo Munición Tengo cuatro flechas Como una flecha bien Debería de ser Bastante 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 Pero Si no tengo el placer De pillarlo A gusto Ahí hay uno Vale Ni le he dado ¿Verdad? ¿Viene por mí o? No Ahí hay otro Venga ya Hombre Muérete ¿Puedo irse a alguno? Me he dado una Una flecha Una flecha Y tengo que matarlo A machetazo Que te pare No le he dado ¿De verdad? Oh Este Este me quiere Me quiere sorprender ¿Verdad? Joder Toma por el culo Venga 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 Me ha acabado Ni más Dios Eso Tengo que reconocer Que me ha dolido Hasta a mí ¡Hijo de puto! Ahora sí ¿No? Déjalo ya Déjalo ya Ojo Que viene otro ¿Eh? Que los quieres Este A ver No, que es al cuadrado Es verdad Me está dando el mismo botón Como es el botón del cuchillo Pues Que asco Vale Perfecto Colsa de munición reforzada Perfecto Y era otro en verdad Que tenía que hacer Ahora Ahora sí me hace falta el tigre Vale Pues suficiente Vamos a coger esa carta Que me caigo Ojo, eh Que me muero Así mejor Coge esto A ver Pasa por Pasa Por al lado Sin hacer Solo quiero coger esto Coger la carta Y matar a este Sí No tengo nada de munición ¿Verdad? Absolutamente nada Venga Ya que estoy Hay otra planta verde aquí Por cierto Eh ¿Qué cuño? Hijo de puta Vámonos 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 Solo era uno ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya que estoy Tío ¿Qué coño es eso? Venga ya Hombre Que te salva la vida Eh No me toquela Que te he matado Que te salva la vida Eh Venga por favor Vale ¿Dónde está el tigre? De verdad He saltado por los aires En verdad Pero bueno Que me vale Aquí está el tigre Oh Que alegría Vale Pues mira Algo es Ahora vamos a coger Esta planta Y nos vamos Más que sí Sin munición Ojo Ojo Ah Me voy ya Porque estoy sin vida Sin botiquines Sin nada Aquí hay una misión secundaria ¿No? Amor eterno Uh Vale Uf Pero mal que estoy Vamos a vender La caca que tengamos Que he vendido No sé Vale Pues Vamos a comprar Munición Un momentito Madre mía Que de cosas Y vamos a cambiar De arma Tío Ay Siempre Siempre lo hago mal Ah Coge una escopeta Esta es la que tenía yo ¿No? Sí Vale Equipar Y lo siento por el arco Pero no Vale Vale Pues ya está Lo vamos a dejar aquí Vale Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos